Me da muchísimo gusto saludarlos en una nueva fase de mi vida después de haber estado 17 años en la radio con un programa que se llamaba Paranguleando, una sección que se llamaba Paranguleando con un himno de blanco en bajo el manco de la noche. Pues cambio de aires, cambio de destinos y hoy estoy en la comunidad internacional de saber sin fin y también transmitiendo para Baja California, para parte del sur de los Estados Unidos, para CNR Noticias. Lo mismo que hacía allá, pero ahora en televisión, ahora en la radio también. Y pues qué mejor que iniciar Paranguleando y algo más con un himno de blanco. Le agradezco muchísimo a mi querido amigo el doctor Abel Pérez la oportunidad que me da de incorporarme a este maravilloso medio de comunicación, que con un padrino de lujo, oriundo de Chile, de nacionalidad internacional y de trayectoria eterna, llegó el 15 de noviembre de 1964 a México con una obra que se llamaba La Pérgola de las Flores, con la compañía de teatro de la Universidad Católica de Chile. Decidió quedarse, en 1968 quería regresarse a Chile y odió, se entró a las Olimpiadas a hacer un trabajo, estuvo en las Olimpiadas Culturales y se ha convertido en un mexicanazo por adopción, por herencia. Su nombre está marcado en negras que oro dentro del espectáculo del teatro, en la televisión. Soy el primerísimo actor, Patricio Castillo, mi querido amigo Pato, qué gusto saludarte y gracias por ser padrino de Parandoliano y a Tomás con vino de blanco. El gusto y el honor es mío, mi nos, de que me hayas escogido para estar en este tu primer programa. Un saludo cariñoso a todos ustedes de CNR y Saber Sin Fin. Bueno, agradezco mucho la oportunidad que me das y estoy a tus órdenes y quieres hacer alguna pregunta. Ya tenemos muchos años de conocernos, mi querido Pato, hemos hecho cine, hemos hecho cosas de teatro, hemos hecho cosas juntos, conferencias y demás. Y cuando estaba en el programa en la radio, estabas siempre que te hablaba ahí, reciente. Ahora iniciamos este maravilloso mundo de la televisión por internet y también de la televisión abierta por carte. Ayer en Baja California, saludos a tus amigos de Baja California, de CNR Noticias y a la gente que nos vende sobre los Estados Unidos. ¿Qué representa el teatro para ti después de 54 años que ya tienes impecable trayectoria en México? Porque llegas en el año de 1964, el 15 de noviembre y el 18 de noviembre, que sea de tu cumpleaños, estrenas en Bellas Artes, en la Pérdola de las Flores, aquí en México con la Compañía de Teatro de la Universidad Católica de Chile. Y justo Uriarte fue un gran actor que representó mucho para ti. ¿Qué representa el teatro para ti después de tantísimos años? El teatro para ti después de tantísimos años, a nivel de trabajo, el teatro es prácticamente mi vida. El teatro vivo, he vivido toda mi vida, cuando ya me volví profesional y adulto, y me casé y tuve hijos, y qué sé yo. Bueno, el teatro siempre ha servido para eso, para eso y mucho más. Para mi formación como hombre, como ser humano, es mi adoración. Claro, al principio estaba enamorado del teatro, pero hoy día estoy más enamorado que nunca de mi actividad. Obviamente a un ángel que le gusta el teatro como yo, tengo tanto que agradecerlo. Dentro del trabajo que te sigo, es mi vida y me ha formado mucho. ¿Qué te puedo decir? Pues es mi gana. Invadiste, pato, la situación que decías, invadiste, la situación de no quedarte en la rueda del escenario, sino de llenar la boca del mismo escenario de Bellas Artes, como te lo decía, justo, curarte en ese tiempo cuando llegaron a México. Llegaste a México y dijiste, aquí soy, aquí me quedo, y bueno, después trabajas, te quedas en casa de Patti Huntsman, después de Clementina Rosario, que presenta a Dagoberto Illomano, que fue tu primer director de teatro en México y con el que hiciste una obra de Shakespeare. Así es. Y mira, creo que me sé tu vida, ¿eh? Sí, ya me doy cuenta. Efectivamente, en este Shakespeare que tú mencionas, que fue la primera obra que yo hice en México, es una de las tragedias menos conocidas de Shakespeare. ¿Troyo? Troyo y Crésida. En Troyo y Crésida, entre otras muchas personas, nos conocimos Salvador Sánchez, Héctor Bonilla, José Alonso, y nuestro servidor, que actualmente, después de 52 años, nos volvemos a apuntar en una obra que al rato vamos a estar haciendo aquí en la ciudad de Puebla, que se llama Amigos, de un escritor catalán, Pau Pirón, el jugador, es perdón, dije Amigos, traía la idea de Amigos en la cabeza. Amigos, por lo decía, por Salvador Pepe, y él, no, jugadores, se llama la obra de Pau Pirón. Una obra muy simpática. Esperamos que en Puebla servían un poco con nosotros, en nuestra primera misión, en tratar de que la gente servía un poco. Después de toda esta tragedia que ha vivido nuestro país, con estos terribles terremotos, y muy particularmente que ha salido afectado el Estado y la ciudad de Puebla. Entonces, pretendemos con esto, pues, hacernos reír un poco, para distraer nuestra mente. Les cuento, yo mismo estoy muy afectado, todavía sueño con temblores, todavía sueño con cómo debo salir de mi casa, las cosas que debo sacar, si llega a sonar la alarma, la alarma sísmica, en fin. Y me doy cuenta, por eso, que estoy muy afectado por lo que vi. Me asustó mucho, francamente. Y estaba yo justo en una región de la ciudad, que fue de las más afectadas. A una cuadra de mi casa, en Galerías Guapa, salió un grave deterioro, en frente, en la cuadra del frente, cruzando la calle Calzada del Hueso, se derrumban dos edificios. En la esquina del canal de Miramontes, con Calzada del Hueso, cae la perretería Sequibuchi, y toda esa cuadra llena de edificios, hay que tirarlos todos, absolutamente todos, hasta llegar al parque central de Villanueva. Como ustedes pueden ver, estuve justo en unas zonas, estuve a doce cuadras del colegio Enrique Rebsa. De terrible memoria, porque ahí se nos mueren, desafortunadamente, muchos niños, sus maestras, en fin. Tenemos razón para estar tristes, pero tenemos que salir de eso. Tenemos que salir, tenemos que reírnos. Y, jugadores, esta obra va a colaborar a que lo creamos un poco de nosotros mismos, y podamos seguir adelante, como siempre hemos sido en los países. Vamos a saludar, por supuesto que sí. Vamos a volver a levantar a nuestro país, hasta alturas y sospechas. Y, por supuesto que tú vienes en un país donde también lleva mucho Chile, es un país donde siempre está temblado, a diferencia de 24 horas, platicando con unos amigos chilenos, me decían que ellos prefieren quedar en su casa, que no ya existen, porque las casas están muy bien construidas, y todo eso para evitar el hecho de derrumbes, en una zona sísmica tan fuerte como lo es Chile, y, bueno, tú vienes en un país tan tembloroso como lo es Chile, y llegas a otro país que también es tembloroso como lo es México. Regresando a la trayectoria del Pato Castillo, Héctor Azar junta la Compañía Nacional de Teatro, en ella pues aparecen nombres legendarios, emblemáticos de la teatología mexicana, como lo es Pérez Soler, que se nos adelantó este año, como lo es el querido Luis Jimeno, que también se nos adelantó este año. Luis Jimeno fue coordinador general del Instituto Nacional de Bellas Artes durante tres épocas, Pepe Soler fue el gran director del teatro clásico en México, pero alguna vez le decía a San Pepe Soler, Pepe, yo te pondría una cámara como lo estamos haciendo en este momento, y te diría que me dijeras todo lo que sabes del teatro clásico. Este actor fundador de la Compañía Nacional de Teatro, mi querido Pablo, trabajaste con Héctor Azar, trabajaste con Pepe Soler, trabajaste con Luis Jimeno, actor privado de la Compañía Nacional de Teatro. Así fue, no me preguntes por qué, Héctor Azar, que fue el primer director de la primera Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes en México, pues se le ocurrió llamarme, cosa que, como comprenderán ustedes, agradecí con el año. Bueno, me tocó en suerte, al lado de de gente como Carlos Hernández, Héctor Gómez, el maestro Héctor Gómez, Sergio de Gustavo, recientemente fallecido, el único que queda de ese grupo es al que están viendo. y las señoras que formaron parte de la plana básica de esa Compañía fueron Michelle Pascual, no, Mónica Cernas, Adriana Roel y Maricruz Nájera. Esas eran las cuatro actrices básicas de la Compañía y los cuatro actores que mencioné. Claro. Obviamente, tu trabajo en el teatro se ha dado por más de 100 obras de la Compañía y se ha trabajado una de las más emblemáticas y por alguna tengo gusto de ser parte de esa historia maravillosa. Le escribe Gabriel de Manuel en el año 1994, la Montas, un monólogo dirigido por Bruno Schuebel que era judío y que te ha dado los premios más importantes en la crítica especializada y el reconocimiento como primerísimo actor de este monólogo maravilloso de Einstein. Y aparte, si te parece, eres un hijo antinético y hasta en la forma presentó Einstein. Claro. No va a ser la forma de verse a lo mejor por la caracterización que yo hacía en el teatro. Efectivamente, a esa obra le dieron todos los premios, todas las anotaciones periodísticas que dieron el premio a la mejor obra y al mejor actor en monólogo. Me tocó el suerte. Y ahora te tengo una sorpresa a mí. Perdón, va a sonar petulante. No lo es, pero se lo quiero comentar a mi amigo. Mañana en la noche recibo el premio al mejor actor de televisión por el trabajo hecho en la calidad a la última telenovela que participe para el premio. Oye, esto es una somatita lejos como dicen los premios, pero cuando son premios perfectamente venganados. Más allá de ser una somatita lejos, es el reconocimiento a una trayectoria porque no cualquiera tiene, disculpe su nombre con deshacero a través del trabajo diario, del duro andar porque se ve fácil el medio artístico pero es un medio difícil, es un medio de mucho trabajo, siempre avanece en diferentes lugares, siempre las funciones son diferentes, no hay ninguna función igual, ninguna representación igual. Y bueno, eso lo merece si lo más para tú. ¿Qué representa para ti, hombre? ¿Qué representa para ti el hecho de que digan eres tu mejor actor y qué representa el mismo punto por si te entiendas de que la profesora salió y digan que usted es un magnífico actor. Mira, más que ser mejor actor, un premio para mí significa que la gente que está preocupada, más preocupada y con más conocimiento técnico de lo que hace, más que el público que solamente tiene que decir me gustó como me gustó, no es necesario que sepan más para disfrutar de una buena obra de teatro. Pero esta parte técnica que decide quien ha hecho muy bien su trabajo son gente que conoce lo que nosotros hacemos. Bien, esto, como dice Mino, es una sobadita de ego, pero también me está diciendo que esto me importa más que sigo siendo útil dentro del teatro mexicano. Todavía no he envejecido en el gusto de la gente o tal vez he envejecido pero bien, un tiempo bonito los existen o sea, bueno, eso sería yo tal vez escuchando la opinión de la gente que sabe mucho de teatro que nos critica en nuestra labor diaria al señalarme como merecedor a este premio que da la fundación Rafael Banqueras. Y eso me tiene contento. Saber que todavía soy eficiente en lo que hago a mi edad pues me mantiene bien, me mantiene contento con ganas de seguir, con ganas de seguir estudiando con ganas de seguir haciendo todos los proyectos son para mi por Dios de mucha felicidad. Pato, al progresar usted, ¿cuál es el personaje que más se parece a Pato Castillo? ¿Y por qué? Ojo, de todos los personajes que has hecho ¿cuál es el personaje que más se parece a Pato Castillo? Mira, no, no, no lo había pensado nunca así, no, más bien pensaría en con qué personajes me he sentido mejor hacer, ya han habido villanos, ya han habido personajes buenos, como divide un poco la gente, ¿no? Está haciendo malo, está haciendo malo, hay varios personajes que me gustaron mucho hacer en mi vida, tal vez el primero sería Rosencrantz, que son Rosencrantz y una obra que escribe Tom Stoppard, a mí me toca hacer el papel de Rosencrantz y me encantó hacerlo, posteriormente viene el diluvio que viene, una comedia musical de gran trascendencia en nuestro país, que permanece durante tres años seguidos en cartelera en el Teatro San Rafael y el montaje el productor de nuestro querido Manuel Pábregas, que va a la cárcel. Luego tengo este personaje que acaba de mencionar, Mino, el Einstein, que me toca representar para informar de la vida a todos nuestros estudiantes de secundaria, prepa y universitarios y para todo público, realmente. Una obra muy bonita con un montón, una persona que es muy, muy extrañable como lo fue Einstein para mí y así lo he transmitido a todas las personas que lo vieron. También recuerdo con mucho cariño Jacques y su amo, una obra de Milán Puntera que está basada en un libro de un enciclopelista francés de Viste de Mitteró que se llamó originalmente la novela de Viste de Mitteró Jacques le fataliste, Jacques le fataliste, no. Milán Puntera se acuerda mucho de esa novela y que lo pone muy contento y la la pasa al teatro de una manera genial y ese personaje me toca a mí hacer el amo, a mi querido hermano Fernando Vazzaretti que pasa y descanse también le toca hacer el otro personaje el ser. Es una obra muy bonita muy bonita y estos personajes que te he mencionado son los personajes que tal vez han señalado más mi vida. también recuerdo con mucho cariño haber hecho el cartero de la cual hubo una película que algunos ustedes han visto y el costino que es una obra de un dramaturgo chileno Antonio Escármeta y que nos relata una parte de la vida de Pablo Neruda. También Neruda fue un personaje muy especial para mí y me encantó hacerlo y al parecer más o menos en ese tiempo que el propio Antonio Escármeta pasó a mi caberino a felicitarme sinceramente. Entonces estoy muy contento por esos personajes con los cuales por manga o por manga me he identificado más pero no que esos personajes se pusieran. No. yo he querido estar cerca de las partes que esos personajes los sentimos y se me han usado. Hay una canción bellísima que dice yo no solo por su negro sino que los quiere encontrar. Esa canción marca mucho también tu vida porque bueno la estaba recordando estoy haciendo un flashback casi de la vida de Pablo. Los Cuadro Hermanos Silva el famosísimo grupo chileno que tú llega a México el mismo año la misma fecha que llegan ustedes porque vienen participando. No, no llegaron los cuatro hermanos Silva son mucho más mucho más luego de los hermanos Silva llega Lucho Gatica que también tiene un éxito impresionante en México. Sin embargo tuvo algo que ver los hermanos Silva con su amigo a México la compañía de teatro de la Universidad Católica. Efectivamente asistieron a ver la representación de la Comunidad Musical que nosotros traíamos les encantó los juntamos los cantaron nosotros les cantamos a ellos fue un momento bonito para ellos que ya llevaban ya estaban radicados en México y llevaban tiempo viviendo en el ahora nuestro país. ¿Cómo ves el teatro contemporáneo latinoamericano? La experiencia que tú llevas a todo lo que has hecho has trabajado por cualquier cantidad de dramaturgos a nivel mundial y a nivel historia desde los grandes trágicos a los contemporáneos. ¿Cómo ves el nuevo teatro que se ha presentado en México el nuevo teatro que se ha presentado en Latinoamérica los jóvenes dramáticos las temáticas que ya se están tratando? Mira te mentiría si pudiera hablar del teatro latinoamericano desconozco lo que de lo único que sé es que obras que llaman la atención en Latinoamérica se producen en cualquiera de todos nuestros países del río Bravo hacia el sur tuve la oportunidad de ser invitado al festival de teatro de Colombia de Bogotá particularmente a principios de este año estuvimos ahí en el festival y me tocó ver algunas obras de teatro latinoamericano muy buenas o por lo menos cosas que a mí me llamaron mucho la atención entonces creo que se está haciendo el teatro pero indiscutiblemente en Ciudad de México ya se ha vuelto una de las principales capitales teatrales del mundo con una cartelera muy extensa muy muy extensa que brincos llegan muchas ciudades en el mundo por tener obviamente dentro de esta cartelera pues va en todas las categorías desde teatro muy malo a teatro excelente y algunas veces hasta genial por qué no decirlo entonces esto nos debe mantener muy contentos porque nuestras nuevas generaciones vienen mucho mejor preparadas técnicamente mejor preparadas son gente que en la actualidad canta de una manera maravillosa muchos en los jóvenes están medio educados en el canto porque se lo van a necesitar si los llevan a hacer una comedia musical otro tanto pasa con la danza en su preparación dancística de nuestra carrera de actor vienen muy bien preparados como les digo a veces con especialidades yo he visto a muchachos mexicanos como bailan tap no les diré son son extraordinarios yo creo que van a Estados Unidos y van a clases perdón y no no lo estoy diciendo que darte ni nada así de bien están preparados estos muchachos obviamente esta preparación esta buena preparación que está teniendo nuestra gente joven en México va a resultar en que hagan un mejor teatro cada vez un muy mejor teatro ya ya estamos siendo regresados por las nuevas generaciones que les va a tocar a ustedes ver un muy buen teatro dado que esta gente está muy bien preparada cada vez mejor preparada México ya yo creo ocupa un lugarcito en el teatro definitivamente que ahora mencionaste todo lo interesamos en el teatro musical la preparación que nos ha conocido también ha sido una gran estrella en el teatro musical has estado en eso en un área sobre el teatro musical en el diluvio que viene bueno con ese empecé pero en el diluvio figúrese ustedes yo lo cantaba una nota y cuando la cantaba desafinaba no no aunque puedo agregar que fui el primer rapero de México ah no me digas cómo no en el diluvio que viene yo cantaba más si este replicaté pudiera ser un apunt lo hará un cuento que me respondía el pueblo de quién del viento entonces que estas frases llevadas al ritmo lo hicieron según yo el primer rapero que hubo en México porque el diluvio lo estrenamos en 1978 cuando todavía no existía la última y aparte la última versión que se puso del diluvio que viene donde estaba Jaime Camino también se respetó hasta el audio que había se llamaba Romano por fábricas o sea en la fábricas tipo los mismos que hacer las mismas cintas no le metan mamma nada de esto y bueno no me acuerdo siempre siente o que era Chacho que hay tan buen que tuvo que meterle mamma ahí para remasterizarlo un poco pero es el mismo audio que se usaba efectivamente hemos trabajado siempre con la voz de Manolo maravilloso haciendo el papel de Dios y ha sido una buena decisión de pena haberlo hecho así bueno no creo que hubiera ningún actor que lo hubiera podido hacer mejor que lo hizo Manolo ¿cuál es el principal obstáculo del teatro actualmente Pato? ante todo lo que se vive en redes sociales desde ahora hay millones de artistas ¿cuál es el principal obstáculo para un actor como Patricio Castillo que ve en el teatro? mira la verdad si queremos hacer tanto lo vamos a hacer en las condiciones que es eso muchas veces se han acercado amigos periodistas preguntando oye señor y como ve usted la crisis que está viviendo el teatro en la actualidad por la crisis económica que es eso yo me lo quedo mirando que yo sepa desde los griegos que inventaron el teatro tal y como lo conocemos ahora a la fecha el estado el estado natural del teatro es la crisis entonces verdaderamente no sé cómo le apete el teatro siempre está en crisis siempre es el estado natural del teatro ya sea por los problemas económicos ya sea por los problemas literarios por los problemas de alto por los problemas que ustedes quieran el teatro siempre está en crisis claro pato cómo te gustaría ser recordado un primerísimo actor que es que esto son un hombre de la ascendencia interna de teatro a nivel universal cómo quiere ser recordado por qué obra quiere ser recordado cómo te gustaría ser recordado aparte es un rato mencionar la becés y bueno yo siempre he mencionado que la becés llega cuando se acaban para siempre todas las expectativas de la vida hace un momento antes se clava el aire en el programa platicábamos que Johans este trauma mencionaba de que el único ser humano que además se hace el hijo es el actor yo creo que de alguna manera tiene razón si es cierto y no lo podemos hacer todos cada año cumplimos un año más físicamente pero tenemos la obligación de volvernos un año más joven espiritualmente aquel que cuide eso siempre va a estar joven claro todos vamos envejeciendo esto esta carcasa va envejeciendo por supuesto eso es inevitable pero si nos mantenemos jóvenes de espíritu vamos a permanecer jóvenes siempre bueno por lo menos yo así lo creo ya creo que mira ahora hay una gran demostración a raíz de todo lo que ocurrió en nuestro país con los terremotos los jóvenes realmente tomaron las ciudades tomaron Puebla tomaron Ciudad de México en todas las ciudades son los jóvenes los que tomaron la ciudad yo quiero que se queden mi idea personal es que se queden los jóvenes que ya tomaron la ciudad la hagan de ellos y la hagan crecer con sus ideas con su economía con su cariño con su solidaridad de hermanos mexicanos por eso quiero que se queden perfecto Pato ¿qué viene en el 2017 lo que estamos terminando en la vida de Pato Castillo de Patecio Castillo el primerísimo antón el 17 termina con unos capítulos que voy a hacer para una serie de Telebundo que se va a llamar creo que ahí voy a hacer un papelito tres o cuatro capítulos a reventar es una serie de 13 episodios y el 2018 seguramente ya está lleno llena la agenda de Pato Castillo pues hay hay cosas hay películas en puerta hay obras de teatro en puerta y hay televisión en puerta ¿qué es lo que va a suceder? ¿quién puede decir? yo no si tengo proyectos muchos proyectos como me acaban de escuchar pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿realmente? eso siempre es una sorpresa ¿qué personaje te viene gustando a usted si no fueras Patricio Castillo? no, fíjate que quise hacer un personaje de teatro lo ensayé lo aprendí entero y nunca lo pude hacer y esto no es sucedido dos veces se llamaba del teatro de la comedia Arreguín servidor de dos patrones nunca la pude hacer y me quedé con la gana de hacer ¿por qué no se por qué no se dio? por distintas razones porque a la hora de la hora no hubo el diario no hubo dinero para pagar sueldos en fin distintas razones y nunca la tuvimos un papá feliz de que su hija ya se graduó como actriz ahora sí que tomó el mismo camino de la hija que el papá la conocí muy niña y bueno tiene un segundo de siempre que también lo hace es no conste que yo le advertí que no se le tiene de esto a ella a mis gócitos mayores también pero pues ella ha vivido toda la vida en este medio le encanta y quiere ser actriz pues adelante se recibe ahorita el 21 de octubre o sea el sábado próximo de esta semana ya termina en el ENAP sus estudios y se vuelve profesional y pues ahí empezaba a ser subliminos me gustaría trabajar en alguna obra con ella cuatro horas ya trabajé con ella estuvimos juntos en la pasión de nuestro señor Jesucristo en la obra que se montó en Juliacán Sinaloa con toda la de la ley con gran producción muy bello de Dios ya estuvimos juntos y si Dios quiere pues volveremos a trabajar bueno me están haciendo señas de que ya estamos terminando el programa Patricio Castillo primerísimo actor es un placer que estás padrino de Paranuleando y algo más ahora le pusimos y algo más Paranuleando y algo más es un placer ahora en la comunidad internacional de saber sin fin y para CNR Noticias de Baja California y parte del sur de los Estados Unidos les mandamos un saludo desde el centro de la República a todos nuestros hermanos a todos nuestros amigos de allá un placer que seas padrino de este programa mi querido Patricio Castillo el Pato Castillo algo más que quieras agregar un honor que me hayas encantado y un abrazo grande a todos a todos mis compatriotas de nuestro país gracias Patricio Castillo ahora sí que amigos de tantos años y bueno ahora tengo lo más de los que quieres padrino de esta emisión de esta emisión un saludo a Jaonani quien nos está viendo desde allá gracias a todo el equipo de la red internacional de saber sin fin David Carlos muchísimas gracias gracias a Ben Pérez y bueno soy Mino de Blanc hasta aquí llegamos en el primer programa de Paranudiano y algo más con Mino de Blanc para el sistema internacional saber seguir para CNR Noticias de Baja California y parte del sur de los Estados Unidos que tengan una excelente semana el próximo programa otra de gran despegue soy Mino de Blanc gracias muy buenas tardes